La Zona Cero 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 Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera la polémica porque quieren reutilizar ese lugar para varias cosas. Primero, como un canal, para que pasen los barcos por allí. Por otra parte, hacer un puente, un puente por donde puedan pasar coches y donde pueda pasar incluso un ferrocarril. Y por otra parte, pues hacer ni más ni menos que una central maremotriz. Es decir, generar mucha energía eléctrica por la cantidad de oleaje que hay en esa misma zona. ¿Dónde está la polémica? Que hay gente que defiende que realmente estaríamos ante un auténtico opar, es decir, un objeto casi fuera de su tiempo porque remiten esa construcción al mítico rama, pero considerado no como un dios, sino también como alguien que tuvo una existencia real. Y por otra parte, están los más materialistas, los más escépticos que dicen que ese puente en ningún momento fue construido por nadie, que en todo caso es una formación natural. Es decir, hay unas cuantas losas debajo del agua que uniría estos dos países, ¿no? Y además forma parte todo de un canal que es el que separa Sri Lanka de la India. Entonces, la polémica está que si no se considera que es una construcción artificial, sería natural y por lo tanto se puede desmantelar lo que hay construido en esa época milenaria y mitológica, que es la época de Rama. Y da y limpiar un poco todos los tiempos. Pero es que la cosa se ha complicado últimamente. Se ha complicado por dos temas incidentales, que es, bueno, tres, que están provocando un problema añadido a lo que ya es un problema, que es lo que ha contado Jesús. El primero es un tema religioso. La leyenda, lo que cuenta la leyenda es que Rama, como bien ha dicho Jesús, es una de las reencarnaciones del dios Vishnu, quiso recuperar a su mujer que había sido secuestrada por un demonio muy malo que se llamaba Ravagna. Entonces, para poder secuestrarla, para poder liberarla, Rama, que era un semidios y que por tanto era todopoderoso, creó un puente que unía el continente con la isla de Sri Lanka. Bueno, eso es lo que dice la leyenda. Pero es que, claro, tocar el lugar sería afectar las tradiciones sagradas de los hindúes, que además consideran que es una prueba real y física de la existencia del dios y de su encarnación en la tierra. Pero es que hay algo más, hay un problema político. La zona sur de la India, lo que es el estado de Tamil Nadu, está apoyando desde hace tiempo de una manera bastante descarada, aunque no lo hacen nunca, obviamente, de manera oficial, a las guerrillas de Tamil Elam. Dentro de lo que es Sri Lanka, los tamiles, que eran la población antigua y que ha sido durante mucho tiempo una población sometida, en cierto modo, a los conquistadores que llegaron siglos después procedentes del continente indio, son los líderes del movimiento guerrillero terrorista de Tamil Elam. Entonces, los tigres tamiles se oponen a la construcción de cualquier puente que pueda unirles a la India, no porque no les pueda llegar o no ayuda de la India. Curiosamente, ellos recibirán una ayuda, no reciben los tamiles que están al otro lado del estrecho, y además están enfrente. Sino porque considerarían que sería una intromisión inadmisible del gobierno de la India, que obviamente es un gobierno todopoderoso en la zona, para lo que sería su futuro interés por la independencia de Tamil Elam. Estos problemas políticos y religiosos se unen al problema técnico. Ya Arthur C. Clare, que como es bien conocido vive en Colombo, vive en la isla, vive en Sri Lanka, donde se retiró hace años, fue el primero que se dio cuenta, aunque algunos ingenieros ingleses ya lo habían observado en los años 60, y desde luego los indios, por supuesto, ahora que son una de las naciones del mundo que más crece, y que gasta constantemente nueva energía, que se podía convertir en el mayor generador maremotriz del mundo. Pero es que curiosamente, y esto y ahora vamos a empezar ya en la polémica más, porque lo interesante y lo raro, lo más sorprendente del asunto es que los que no creen que el puente de rama fuera construido por rama, vamos a decir por rama, por alguien, o sea que sea un puente artificial, sin embargo han observado una cosa muy curiosa, y es que siguiendo la línea, porque bueno, lo primero que quiero decir es que cualquiera que coja una fotografía satélite de la NASA de la zona, y aconsejo cualquiera que haga la prueba con el propio Google Maps se ve, se queda literalmente pasmado. Al guay. No, no, es que ves el puente, o sea, tú notas como si hubiera un puente de verdad. Así es, sí. Como si hubiera un puente de verdad. Estás viendo la fotografía y es, la verdad es que es riamar. Es que el puente existe. Ahí está lo curioso. La cuestión es si el puente, claro, si el puente es natural o no. O por lo menos lo que une. Eso es la isla con el continente que son 29 kilómetros, pero ¿qué es lo que hay físicamente? Claro, pues esa es la cuestión. ¿Construcción artificial o natural? La cuestión es el de intentar determinar si es artificial o no. Entonces, en cualquier caso, lo curioso y lo sorprendente es que cuando hicieron los cálculos para el puente auténtico y para la posible instalación de un ferrocarril y de un sistema de energía, de generación de energía eléctrica por las mareas, se dieron cuenta que la línea del puente le seguía a la perfección lo que necesitarían para el trabajo de ingeniería que estaban buscando. Dicho de otra manera, lo que sería el elemento base del proyecto ya está hecho. El problema es, ¿lo hizo alguien de verdad hace 10.000 años o no lo hizo alguien de verdad hace 10.000 años? Si de verdad debajo de eso hay elementos de construcción artificial, y sabéis que en la costa de la India, muy cerca de ahí, unos kilómetros más al norte, es uno de los lugares donde se investiga una ciudad submarina del periodo de hace unos 8.000 años, que creen que sería probablemente unas culturas madres de Mohenjo, Daru y Jarapa, pues estaríamos ante una de las sorpresas más grandes de la historia de la humanidad. Sería la obra de ingeniería antigua más antigua del mundo. Claro, porque hace 10.000 años, teóricamente, por lo menos hasta hoy, no existía civilización alguna capaz de construir un puente. Bueno, cuidado. Un puente no, pero sí había cosas. Es decir, Catalhuyuk en Anatolia y las murallas de Jericó son más o menos de esa época, son de en torno al año 8.000 a.C. aproximadamente. Es decir, sí hay ciudades neolíticas. La cuestión es que, claro, aquí estamos hablando de un puente de 29 kilómetros. Y aquí estamos hablando incluso de antes de 10.000 años, porque 10.000 años es cuando cubren las aguas ese puente. Sí, es decir, que la construcción es anterior. Por eso nos tenemos que ir a la epopeya, una de las epopeyas más conocidas de la literatura hindú, que es el Ramayana. El Ramayana, en definitiva, es un poco ese viaje de Rama, esa búsqueda a su esposa Sita, que es raptada por el demonio Rabana. Entonces, un poco lo que contaba Carlos, lo que refleja en el Ramayana es cómo luego salía con el dios mono, Hanuman, e intenta recuperar, y de hecho la recupera, matando al dios Rabana, recupera a su esposa Sita. Y para eso tiene que hacer ese puente. Tiene que hacer ese puente, no para él o para... Porque Rama es un dios y, por lo tanto, no tiene que desplazarse por ese tipo de terrenos, ni tampoco Hanuman, que tiene también el don de hablar y el don de desplazarse. Hay un factor importante. Porque se habla de los Bimanas, pero para el ejército sí era necesario que se construyera ese puente y esa es la primera referencia que existe sobre la autenticidad, entre comillas, de ese puente, que es el Ramayana. Que hay una cosa fantástica de Ramayana, que es muy importante para que también los oyentes entiendan por qué se lo han tomado en serio las autoridades de la India. Ahora comentaré un informe de la Universidad de Varantís-Adam, muy interesante, sobre el problema de los hundimientos y de la profundidad del agua en la zona, porque ellos incluso son capaces de atraer, hacia un tiempo más reciente, dicen que hubo un periodo de marea muy baja, en el cual el agua tuvo que estar muy bajo, en torno al año 6.000 al 3.000 antes de Cristo. Con lo cual daríamos dos fechas de posible utilización del puente. La segunda fecha a los investigadores de la India les interesa porque como es bien conocido, sobre todo Chandharnagor, pero dos o tres universidades más, han empezado a mostrar ya un interés algo más que meramente simbólico o legendario o de tradición sobre lo que cuenta el Mahārata y el Ramayana. Y es que, a diferencia de todos los demás dioses de todas las demás culturas, los dioses de la India usan máquinas. Entonces, el uso de máquinas es un factor muy interesante que ha empezado a hacer pensar a muchos investigadores de la India, bueno, por lo menos desde principios de los años 20 del siglo pasado, que en realidad las leyendas de la India tienen algo más que un pozo de verdad. Bueno, he dicho claramente que son verdad, pero que hemos perdido la capacidad de entender los elementos tecnológicos que escriben por la sencilla razón de que los transcriptores de la tradición oral, es algo parecido a lo que pasó con la Odisea o con la Ilíada... ¿Por qué es tradición oral? Claro. Lo que luego se ha quedado plasmado por escrito. Se escribió, no, se escribió hace miles de años, hace unos 2.500 años. Pero haciendo referencia a... Claro, pero hacía referencia a algo que se supone que había ocurrido en torno al año 8.000 a.C., en el periodo neolítico. Entonces, claro, es una cosa absurda, pero no tiene ningún sentido, dado que las tradiciones indias modernas las traen los arios del norte, que no llegan allí hasta el año 1500, más o menos antes de Cristo. Sin embargo, da la sensación de que ellos tienen contacto con los pueblos Vedas de la región, que son los que les transmiten una información que ellos mezclan con sus dioses, porque los nombres de los dioses son indoeuropeos, Indra y todos los demás vienen del norte. Sin embargo, la tradición legendaria de lo que allí cuentan viene de mucho más atrás. Es como si tuvieran contacto con una tradición legendaria, lejanísima, que se había transmitido de manera no escrita, y que hablaba de dioses en un pasado muy remoto que combatían con máquinas y que eran capaces de hacer cosas como esto, puentes de 29 kilómetros sobre el mar. Claro, porque es que esos textos son auténticos relatos de ciencia ficción, si los examinamos, no con ojos extraordinariamente crédulos, sino incluso siendo críticos, están hablando de algo que podría haber escrito el habitante Arthur C. Craig en el libro de Sri Lanka. Arthur C. Craig, que sabéis que mantiene una doble visión de estas cosas, porque por un lado dice lo que los científicos quieren oír, y por otro lado dice lo que él piensa. Sí, y lo habitual en él también lo de la doble vida. Enlace, enlace, bueno, sí. Bueno, es que en fin. Bueno, pues el tío tiene ese doble lenguaje que he utilizado mucho, y entonces, claro, el ejemplo es bueno, es decir, cualquiera que haya ido por la autopista de los Cayos en Florida ve algo parecido, o sea, Ramayana construye algo muy parecido a lo que une el continente, es decir, a lo que une el sur de Florida con Cayo Hueso, con Cayo Hueso, con Cayo Este, y es una autopista que directamente va sobre el mar. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, Ramayana, para poder transportar a su ejército para combatir al demonio, es decir, al demonio Rabana, construye directamente sobre el mar un puente para que su ejército pueda pasar de la India isri lánica. Bueno, eso que parece legendario, cuando ves las fotografías de la NASA, la verdad es que te canta. Es que se pensaba que era una leyenda, por eso es, yo creo que tan fascinante este tema que estamos tratando, es decir, deja de ser leyenda en el momento que hay pruebas físicas, hay evidencias de que hay un puente ahí, y además está confirmado por esas fotografías satelitales. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la polémica? Si es un puente artificial, y por lo tanto, fíjate lo que se supone de revisión de nuestra historia y de nuestra prehistoria, porque aquí habría que meter a los dioses por medio, igual que pasaría un poco con la cronología antigua de Egipto, es decir, que no se entendería si no tenemos constancia de una presencia física en la época predinástica de Egipto, y por eso incluso las cronologías hacen mención a ellos, lo mismo pasaría con las antiguas mitologías de la India. Es decir, hay dos libros, como el Ramayana y el Mahabharata, que se encarga de dar detalles pormenorizados de lo que ocurrió en la época en que la India no solo había seres humanos, sino también había dioses. Y entonces, el dato sorprendente no sería solo este puente, es decir, la tecnología adecuada para construir un puente que uniera estos dos lugares, la India y Sri Lanka, sino la tecnología que se describe y se desprende del Ramayana y del Mahabharata, y estoy hablando de los Vimanas, y como bien sabéis, y alguna vez lo hemos tratado aquí en estos monográficos, esa tecnología es tan exhaustiva en detalles que se han hecho prototipos de tres o cuatro diferentes naves aéreas que son las que se manejan precisamente en estas sagas, en estas epopeyas. Por cierto, una cosa importante para los que le guste, además, algunos oyentes comentaron la figura de Robert Sock. Robert Sock, sabéis que es un geólogo que es el que puso en cuestión la antigüedad de la Esfinge a través de unas mediciones para mí demoledoras sobre el problema. Hablaba de esta antigüedad también. De la caída de lluvia. En el último libro, Robert Sock últimamente se está vinculando mucho a los defensores de la teoría de Sundalandia. Bueno, lo intento explicar brevemente porque está directamente reaccionado con el problema del puente de Rama. Por lo que sabemos, a través de la genética y del movimiento poblacional, incluso del lenguaje, los seres humanos cuando salieron de África hicieron una migración básicamente costera y hacia el Índico, es decir, hacia el este. Entonces, hay una cosa que está bastante clara. Debido a los periodos de cambio de la configuración geográfica, bueno, física del terreno debido a las glaciaciones, sobre todo a la última, Sock es de los que sostiene y creo que con buen criterio porque desde luego en la India la apoya a mucha gente en esa idea, que una gran parte de lo que podría explicar las culturas del Indo, la de Egipto, incluso el nacimiento de la cultura de Sumer, está bajo el agua. Está bajo el agua porque estaba en la zona costera del arco que va desde Etiopía hasta Ceylán. Y no solo eso, sino que además parece que dentro de las zonas costeras los estrechos son especialmente significativos y es en donde podrían aparecer restos de civilizaciones. Exacto, donde se detenían porque era el punto de contacto. Claro, el otro elemento que pone Robert Sock que algún día tendríamos que comentar aquí porque es una de las islas más misteriosas del mundo es el fenómeno de Madagascar. Los malgaches hablan un idioma malayo. Hablan un idioma que se habla a miles de kilómetros de distancia hacia el este, hablan un idioma africano. Lo que habla la gente de Madagascar no está relacionado con Mozambique sino que está relacionado con Borneo. Entonces, esto es una cosa que no ha tenido nunca explicación. Seguimos sin explicación. Pero podría tenerla si de verdad existía una civilización madre situada en algún punto del entorno del subcontinente indio o más hacia el este. Una civilización madre que podía desaparecer o muy simplemente porque el agua cubrió los lugares en los cuales había florecido y lo que nosotros conocimos después era el resultado de los supervivientes. Claro, explicaría además también muy bien la teoría del diluvio, la razón de por qué esa difusión de una idea cultural tan a escala casi planetaria. Bueno, la verdad es que hay algo más por lo tanto con el tema del puente de rama que lo que es meramente el posible interés en construir un puente para un ferrocarril o hacer una planta de energía eléctrica por mareas. Sino que nos enfrentamos de verdad, si de verdad alguien se decide en serio hacer una investigación como parece que todo apunta, nos podemos encontrar la primera de las grandes sorpresas de la historia de la arqueología. Y es que pero lo cierto es que a veces cuando uno busca el origen de las leyendas y busca ese pozo de realidad en el caso aquí del puente de rama pero lo podemos aplicar a otros asuntos. La existencia de esa lengua de arena que atraviesa por debajo de la superficie del mar y eso se ve perfectamente en las fotografías que habéis traído. ¿Eso pudo haber generado la leyenda? ¿La propia existencia de eso como algo natural o hace falta la construcción física artificialmente de algo para que se genere la leyenda? Te digo lo que dice la historia oficial y lo que dicen los propios indios. La historia oficial diría que hubo gente fíjate como nos tuvo que impactar para que esta leyenda desde luego oculte un hecho real y es que la gente sabía que se podía pasar andando desde el ángel a la India. Lo sabían y lo transmitieron durante miles de años de manera oral. Fíjate que no se sabía que esta construcción era un hecho real hasta hace muy poquito. Hasta ese momento era leyenda. Hasta ese momento se habían recogido unas tradiciones orales que luego Balmiki que es el que pone por escrito el Ramayana lo deja de una forma explícita. Pero a ver quién es capaz de mantener una tradición oral de 6.000 años. Nadie sabía que eso estaba ahí hasta hace muy poco. Por lo tanto en este caso la pregunta que tú decías Bruno antes es el puente y luego surge la leyenda y luego en este caso la confirmación de la leyenda porque no es el único caso. Otro día podemos hablar de lo entendido que también entre Gibraltar y África habría un puente. Bueno, por cierto que ese sin embargo sí se conoce en qué leyenda que se remite a Hércules con lo cual aquí no se habla de Rama pero se habla de otro de los personajes mitológicos de Occidente. Fijaros que un autor habría que dedicarlo a Gibraltar un caso parecido porque uno de los autores para mí menos significativos en el sentido de la investigación de este tipo que es Luis Charpentier en muchas cosas sin embargo tiene una teoría sobre el mito occidental del mito de Hércules y la separación del estrecho de cómo quedó guardada en los mitos del Mediterráneo antiguo que es genial de verdad me comprometo un detrás porque es genial. Precisamente buscando relaciones ya que estamos hablando de dos estrechos hablamos del de Gibraltar para algunos en ese lugar en ese lugar pudo haber estado enclavada la civilización la mítica civilización claro y bueno y cuando se habla de la Atlántida también se mira a las proximidades a lo que puede haber a partir en dirección oeste pero a partir de Gibraltar en este caso en el otro hecho también estamos hablando de la existencia de tradiciones sobre continentes que estarían sumergidos en el Índico o en el Pacífico es que la tradición más que continentes yo creo ahí estoy de acuerdo con los geólogos modernos tipos o quitos grupo que en realidad lo que la tradición oculta es historias de hundimientos fronterizos a la costa actual es decir limítrofe es como si de una manera borrosa nuestros antepasados supieran que su origen estaba en cosas que ahora están bajo el agua que es la leyenda occidental de las ciudades inundadas que llega hasta desde las islas del mar del norte hasta España es la leyenda de las ciudades asolagadas que Jesús conoce muy bien y que existe en toda la costa atlántica europea y que además está directamente relacionada con los constructores de megalitos que siempre colocaron sus obras junto a las costas principalmente un pueblo de navegantes un pueblo de marinos si tú lo coges y lo ves en un mapa en un tránsito histórico mundial y dices de repente zonas marcadas por megalitos y dices de repente ostras si son costeros siempre son costeros de todas formas fíjate casi siempre y esto es un buen ejemplo nos está remitiendo a una civilización madre donde convivían seres humanos con seres sobrenaturales si hablamos del Atlántico estaría la Atlántida si hablamos del Pacífico estaría Lemuria si hablamos del Índico estaría Mu pero en definitiva son grandes imperios grandes civilizaciones que tenían una tecnología muy desarrollada que prácticamente desaparece todo cuando se hunden estos respectivos continentes pero que en el fondo está haciendo referencia a la misma leyenda y a unas mismas épocas pero quedarían remanentes quedarían pruebas quedarían vestigios en este tipo de cosas que estamos comentando donde una vez más la ciencia apoyaría los relatos mitológicos esto es lo interesante esto es un tema de la zona cero lo interesante es que estamos a punto de empezar a descubrirlo si de verdad es cierto la gran cuestión y tantas veces que lo decía y que lo hemos escuchado a Juan Antonio hace 10.000 años ocurrió algo y bueno cada día parece estar más claro aunque hayan pasado 10.000 años desde entonces los descubrimientos arqueológicos y muchas evidencias siguen señalando esas fechas y ese tipo de circunstancias geológicas o arqueológicas tan especiales nos certifican que evidentemente si seguimos buscando en esa dirección antes o después resolveremos el enigma yo creo que antes más que después ojalá y lo contemos aquí los tiros van por ahí los tiros van por ahí y otro día hablaremos por ejemplo de por qué rama porque se llama el puente de rama fíjate que también se le llama el puente de Adán porque también en las tradiciones bíblicas judio cristianas se habla de ese mismo puente pero diciendo que era el puente que tuvo que transitar Adán y Eva cuando su paraíso se cierra y el paraíso en ese caso estaría situado en Irrilanka es decir las tradiciones convergen en un mismo punto qué curioso y ya sabes que no existan las casualidades por supuesto y aquí lo venimos demostrando en los monográficos en zona cero en la tertulia y en este programa desde hace muchísimo tiempo Jesús Callejo Carlos Canales muchas gracias y bueno que tengáis buen viaje buen viaje no bueno si por lo del Vimana dices por eso que no nos ha dado tiempo de hablar absolutamente nada porque la verdad que últimamente porque desde de lo que habla también el Ramayana también de estos Vimanas porque bueno la gran pregunta puede ser muy maliciosa o un escéptico se le haría ahora no bueno si tenía los Vimanas para viajar para que hicieron el puente sí pero ya lo acabo de comentar para el ejército de tierra claro pero los dioses sí pueden volar pero no aparte además últimamente vamos a poner algo que cualquier oyente puede imaginar ¿sabes cómo imaginan la gente como Sok el mundo de los dioses semidioses que luego pasó a todas las tradiciones pues algo muy parecido a Stargate eran 10 o 12 eran como una pequeña familia mala avenida encima que se llevaban mal entre ellos y algunos de color azul no exacto Ramón Ramón era azul claro y Bisnu y Amón es curioso el color azul dentro del misticismo Amón es azul también otro día hablamos de por qué los dioses tienen colores azules bueno pues hablaremos yo pensé que eran verdes el demonio el demonio Ramón era verde también claro los feos gracias hasta luego de nada por subir el nivel del mar ese puente que estaba en la superficie ahora está bajo esa superficie pero a unos pocos metros y uniría lo que sería el continente de la India junto con la antigua Zeylang que ahora es Sri Lanka entonces ¿qué ocurre? que se genera la polémica porque quieren reutilizar ese lugar para varias cosas primero como un canal para que pasen los barcos por allí por otra parte hacer un puente un puente por donde puedan pasar coches y donde pueda pasar incluso un ferrocarril y por otra parte pues hacer ni más ni menos que una central maremotriz es decir generar mucha energía eléctrica por la cantidad de oleaje que hay en esa misma zona ¿dónde está la polémica? que hay gente que defiende que realmente estaríamos ante un auténtico opar es decir un objeto casi fuera de su tiempo porque la zona cero la zona cero que hoy viaja a un lugar que hace no muchos años en las navidades creo que era del 2006 también recibió ese nombre por la tragedia la zona cero en el continente asiático ese tsunami tan tremendo que afectó a tantos países y que afectó además al lugar al que hoy viajamos porque nos situamos en el continente asiático un puente que se quiere situar que quiere atravesar desde el continente asiático el mar que hay hasta la isla desde la India exactamente hasta la isla de Sri Lanka y eso ha despertado una polémica enorme porque esa construcción al mítico Rama pero considerado no como un dios sino también como alguien que tuvo una existencia real y por otra parte están los más materialistas los más escépticos que dicen que ese puente en ningún momento fue construido por nadie que en todo caso es una formación natural es decir hay unas cuantas losas debajo del agua que uniría estos dos países y además forma parte de un canal que es el que separa Sri Lanka de la India entonces la polémica está que si no se considera que es una construcción artificial sería natural y por lo tanto se puede desmantelar lo que hay construido en esa época milenaria y mitológica que es la época de Rama y de ahí impide un poco todos los tipos pero es que la cosa está complicado algunos dicen que ese puente ya está en ese lugar y que fue construido hace miles de años y que se construyó teóricamente de forma mítica mitológica y se le llama en consecuencia el puente de Rama sobre el puente de Rama sobre todo este asunto que ha traído la actualidad la polémica que se ha desatado en el país en la India a propósito de este puente hablamos en la tertulia de esta noche en el monográfico de esta noche con Jesús Callejo con Carlos Canales muy buenas hola ¿qué tal Bruno? hablamos de esa polémica no vamos a hablar del puente evidentemente o si vamos a hablar del puente esa es la duda tenemos puente ya hay puente ya había puente porque por un lado está la construcción moderna en este siglo XXI que se quiere realizar en este lugar que fue azotado no en el epicentro de aquel tsunami pero si una de las zonas más afectadas como era la isla de Sri Lanka por aquel tsunami bueno un puente se quiere construir desde la India hasta esta isla y sin embargo algunos dicen que ya existía ese puente si que ya existe a ver si es curioso por eso lo hemos traído como tema principal de este monográfico porque se abarcan dos aspectos ya que estamos hablando de un puente si queríamos de puente entre un aspecto mitológico y un aspecto arqueológico el mitológico es porque se reconduce la construcción de este puente ni más ni menos que a Rama Rama sería un avatar o encarnación del dios Vishnu y estaría construido hace miles de años hace más de 10.000 años de hecho comentan que con la última glaciación hace 10.000 años precisamente